Jesús, tú moriste En una cruz por mis rebeliones Fuiste castigado, fuiste apedreado Te crucificaron por mis pecados Y tú moriste por mí, Jesús Tú podías defenderte Pero el amor en tu corazón Tú podías defenderte Pero el amor en tu corazón Por el malo lo decidiste Sufrir, fuiste frío Sufrir, fuiste frío Si es cierto que tú moriste Pero burlaste aquella tumba Y a los tres días resucitaste Para cumplir una canción Tú podías defenderte Pero el amor en tu corazón Tú podías defenderte Pero el amor en tu corazón Por el humano lo decidiste Sufrir y sufrir Sufrir y sufrir Sufrir y sufrir y sufrir Sufrir y sufrir y sufrir